el gusto el gusto de las 12 en el gusto de las 12 señores ha llegado un momento porque ya que hay un gusto de ellas los hombres nos han pedido que hagamos un gusto de hecho una copia barata una copia barata de lo que es el gusto de él pero como nosotros le damos toda la participación a ellas y hacemos silencio en su tema queremos que ustedes ahora hagan silencio y escuchen a estos dos expertos o yo simplemente soy un moderador va a ser moderador vainas con las que al hombre no le gusta que lo moleste yo no quiero yo no mira yo no sé para que ustedes pusieron este tema que hoy no apropiado no por mí porque yo sentí porque yo me controlo pero hoy no un día muy 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 apropiado para que oscar carraquillo se exprese en ese sentido ya que todos sabemos que él viene de un jueves que los jueves le da en los cuatro clavos en la cultura o lo tengo que hacerte una confesión moderación ayer yo me di un gustico como debe ser eso el válido de un roncito con un purito me paré frente a una vitrina de puro y dije cuál será el mío y el que yo me mereco sí y me fui al balcón pero yo que yo que yo que me sentado de tú a tú con un litro y me bebí un litro entero yo ayer fue nada más la mitad y el purito me dio en la vida la modelo pero te lo creo pero bien porque sanamente en mi casa tú solo en mi casa yo solo hay que está tranquilo un danis ribera y alexa reproduce danis y verdad dice yo le hablo a sí mismo como ya reproduciendo danis ribera de spotify para que se sienta en compañía que amable con alexa en una lesa yo le dije a lesa que no más acuéstate yo hice lo mismo si yo me paré frente al humidor de cabo cura cogí un cabo cura y me llamó un portero de ferro en que está patrón hoy aquí está aquí está fulano típico digo como yo había declarado en mi casa que yo voy a llegar temprano si tú sabes que los jueves no me moleste con eso no te gusta que te molesten con tu traguito de los jueves sí sí porque es mi día libre a sacar raquillo en que tú el miércoles te para en el círculo de espera y esperando ese jueves esperando el jueves con ansias y va el jueves y le da los jueves para sacar la que tú le se me vende que me levanto y si normalito por ejemplo al hombre no le gusta que lo molesten con sus hobbies claro por ejemplo el hombre que el hombre que usa por ejemplo que le gusta practicar un deporte sí por ejemplo el softball es una el dominó el dominó por eso dije hobbies porque no todos serían de por el mena al vermena cuando se casó mejor no yongo yo conocí a nathalie y ella sabe que yo voy tres veces a la semana a jugar softball digo de la 3 te va a quedar una si lo ruega si le ruega si tú eres loco pero yo lo hablamos de novio y tú te lo caminas y me va a quitar mi sobol tres veces a la semana yo voy los martes voy los jueves hoy que ellos que los sábados digo si tú le ruega te va a quedar un día para ir claro y después al tiempo me dice el hongo te devuelvo tu honor claro cuando empezaron que cuando estuvo a los sábados yo con estas dos niñas yo te voy a hacer toda su razón no no porque mira yo te voy a decir algo tienes algo tienes que modificar está bien pero cuando usted se casa tiene que modificar conductas porque usted no se puede usted no se puede casar espérate no tener vida de soltero exacto tener una vida de soltero por ejemplo que yo modifique cuando me casé yo no salgo a varias discotecas a bien pero no puedo decir que me voy a ir solo yo no te voy a meter no va a meter tu gol yo habla de tenis si tú puedes si tú juegas tenido veces a la semana porque hay que prohibirlo pero lo peor es lo peor es tú utilizaste un término que que es lo más tóxico para el matrimonio que prohibir no claro que prohibición lo que es sutil es sutil la prohibición es sutil tiene tonón tiene tonón tiene tonón tiene tonón es útil pero una prohibición es su herida esa sugerencia te dura cuatro días pero el problema es pero el problema es tú lo plantea o sea tú no tienes yo no tengo mis hijos y me yo planteo de novio mira yo juego dominó los jueves los jueves yo juego dominó y los sábados de la tarde eso no es nada mi amor hasta yo te acompaño para anotar buenas 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 por lo mismo mira los viernes yo juego póker y le digo antes de irme que necesitan o nada y en medio de una jugada me llaman que no hay esto que no hay ustedes cuando quieren que uno llegue temprano a la casa usted sabe que la panadería cierra las 8 aprovecha y trae pan cuando tú vengas tú sabes que yo juego póker entonces la noche a ella te meten esa presión no tiene que salir antes de la 9 pero usted lo compra y se lo manda por 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 no dijo pedido ya por el chunzano antonio aquí está entonces es un hito que hoy con esto y hoy este devolví tu honor que es raro en ti porque es útil pero es un límite algún límite que tú pones la relación que pasa con eso te va cediendo va cediendo va cediendo hasta que pasa lo que pasó a albert dice bueno pues ya yo juego otra vez a la semana pues ya hay una razón lógica que si no tiene ayuda en la casa si paga nada de luna a viernes y una nana también de fin de semana puede ir un ratico que usted se quede en lo que yo hago mi actividad no hay problema que no se ve de ese modo cosas dentro de la casa que a usted no le gusta que lo molesten con esas vainas como decía no me mueva mi chancleta donde yo la dejo mi chancleta donde yo la dejo no me la mueva no te gusta que te muevan la chancleta no no está bien en el medio buenas la gente quiere hablar la gente quiere hablar y para si quizá para él no te fuera de lugar mujeres que voy a dar el real truco adelante usted va a dejar que su esposo vaya y disfrute su hobby el tiempo que él considere necesario sin llamarlos molestarlos sin nada si usted molestaba él se va a sorprender y va a decir oh qué raro que no me han llamado de casa no me han escrito por whatsapp ni nada se va a escribir bien plana pasa algo no tranquilo aquí está todo bien tomate tu tiempo aquí estamos todo paz todo tranquilo él se va a sentir mal consigo mí me va a decir coño déjame coger para acá porque porque el hombre va a donde hay paz psicología inversa repite el hombre va el hombre va donde hay para que frase si usted lo molesta él va a llegar a su casa de mala gana y lo va a hacer peor la próxima vez que salga repito el hombre va donde hay una pregunta en tu casa ahora mismo tú estás fuera de tu casa yo estoy rural mi hermanito era para que te acotara que ya hablar de buenas hasta el lunes día de fiesta buenas 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 de muchas veces para el público opina en el programa para el público bueno lo primero es que lo voy a decir a mis compañeros que recuerden que todo lo que digamos en este segmento puede ser utilizado en nuestra contra y queda grabado en youtube eso es lo primero segundo la dama que llamó a continuación se está comunicando con la mujer de ella y dejo mi control en la noche cuando acabo de mi traguito y me voy a contar lo dejo todo en fila si está 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 yo nada más voy a levantarme y no tanto control en la maldita por favor eso pasa otra cosa que lo que pasa del lugar o sea se instaló un sistema de sonido en la sala no me mande a bajarlo si llega un punto pues tú tienes niña pequeña de que tú tienes que bajar el volumen porque ya la niña baja de cansar tienen 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 que ir al colegio al día siguiente es normal que te manden a que bajar el volumen carranco pero el borracho el borracho si no es a todos los buenos de borracho señor vamos por el descanso vamos por el descanso una película por ejemplo rápido y furioso 9 no porque en ese caso carranquillo cuando el caso de música que tú tienes tu música alta tú estás invadiendo la privacidad de ella no porque estamos hablando también no tiene fundamento tu planteamiento buenas buenas bueno para uno ser solido no tiene que tener un hombre que lo puede hacer todos los días sin que la mujer lo suelta por ejemplo mi joven yo le te doy una hora y ella ni se da cuenta que soy mi joven es el tuyo eso está bien eso está bien lo que pasa que también por ejemplo el hobby mío es difícil porque uno dura mucho tiempo una mañana entera una tarde entera buenas buenas tardes bueno te apuesto que te ha pasado si entro a una tienda de comida voy a comprar algo para mí llamo a la casa mira estoy aquí quiere algo de comer tienen esto no 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 está bien llego a la casa abro mi laptop y me quitan la mitad si hay algo que yo llevo para todo el mundo juan carlos y no todos los jóvenes de la pareja yo tenía un móvil que no me gusta que pusieran la mano a la esposa mía la boca toda otra gente siempre oye el aguacate buenas la mano la tarde adelante bellito saludo mi gente una pregunta cuántas horas tiene el día 24 entonces por qué razón el coger a un del 5 o 4 ahorita que yo puedo dormir para que la baila por dios por ejemplo no se le pueden broma con su siesta el que duerme 7 yo no puedo dormir de tarde cuando yo duermo de tales señores yo siento que dormir tres días si yo duermo digo que dos horas en la tarde levanta cansado oye me siento que dormir tres días a mí eso es normal y tú estás acostumbrado a dormir si está yo no tú divides el día en dos gracias le doy a ese dios vas a vivir doble yo me siento mi mujer no está ahí esa hora yo yo me siento tan invadido que los otros días yo monto las niñas atrás cada una en su calcí le pongo los bulticos de ella y me desayuno fue un sanguchito y lo puse al lado de los bultos de ella y cuando yo me mire para atrás entre las dos yo estoy manejado y te gustan autémica es la técnica yo creo que un juego las dos tipos está bueno que te pase cara que yo salió el otro día con la lonchera de la niña llena de hielo y cerveza y eso va a ponerlo allá abajo en el carro porque entonces el clín 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 bueno se está botando agua hola señores vivimos y dormimos juntos y nos llevamos nos mandamos mientras el día entero todo está bien comieron sí todo bien porque tú te a las 7 y 15 de la mañana que yo me tengo que para bañarme cambiamos y salir raúl de luz para no caer en el momento para decirme mira que tú crees yo no creo de nada mi amor y tengo que irme claro que yo no sé por qué que a uno uno se levanta al baño de noche y le dicen cuando va en pantaloncillos para ese al baño como como daño un hito cada cuatro mañanas de él lleva ya que llevo 33 33 pipí vámonos una pausa seguimos con este tema no han hablado pero por eso seguimos con el tema el gusto de ellos bueno ya de vuelta aquí en el gusto de las 12 viendo con el gusto de ellos tú no había habido de sacar aquí ese flow 28 gracias a dios es el mismo que cantaba papá 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 hay que ponerle un tema así 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 señores vamos ahora con este tema y porque que te llaman y ese sí lo sabe pero es amigo carlos tú no lo conoces mira vamos seguimos hablando de este tema con cosas o vainas que el hombre no le gusta que lo molesten oye una cosa cuidado carraco a ustedes bella dama si yo tengo mi maña que es mía que ya son de fábrica que es una maña como mis uñas marraco él se levanta haciendo así como mis uñas pongo la televisión práctica rascin ball la televisión se aprende la televisión y también con el celular no tienen ninguno de los dos no te meta con mi maña no te metas con mi maña voy yo soy así tú comprate tú compraste en plano plano eso para que yo era una conducción remodelada peor que esa que está ya con vicios con vicios yo tengo el letrero del ayuntamiento paralizado el paro eso y abandonar no te metas con mi maña me voy a respetarme mi maña señores debo confesar que estoy enamorado no 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 que las jóvenes que trabajan en este panel en este programa han guardado silencio porque están de acuerdo con todos los planteamientos que hemos hecho no perdón perdón que juan carlos y ñonguito han claro juan carlos y ñonguito han hecho estamos de acuerdo buenas juan carlos que ahorita tú mencionaste el dominó para mí la mujer lo tenía en su sobra no que yo quiero ir que yo quiero y está bien tú quieres la puso apuntada en todos los juegos que ella misma decía yo no voy para claro porque una cosa tú tenemos la falla conmigo un día señor pero se vaya se ha dado mira desde madrid nos saludan buenas tardes madrid lo que dice lo que molesta lo que molesta es cuando ve que destapé el litro pongo música y preparo el vaso y me pregunta tú vas a beber no no voy a pintar no es una hora santa tú sabes que venezuela dice lo más razonable es que cuando compres algo para comer y llevar a la casa compra para los demás de los que sepas que les guste a ellos y te evitas la necesidad de compartir y te ahorras las muy bien claro que sí aunque aunque no se lo coman tú se lo guarda eso que tú dices el dominó a mí me pasó con el cine al principio de mi relación desde mi noviazgo la doña me preguntaba acá y lleva la que tú era 16 y hasta 18 horas en un sede de grabación y yo soy yo lo normal yo te creo digo mañana te invitar ya estaba haciendo la película una breve historia de amor con alan nadal la senté 17 duramos 16 horas de rodaje como a las 10 horas me dice gol ya para casa y yo llévame para la casa eso le digo nunca vuelvo le digo gracias a dios bueno otra cosa que tú no puede estar prestando atención con el mismo ánimo con el mismo ánimo que intenta este vaso con el papel aluminio con el que entra pensando y lo jodió taco porque con el mismo ánimo que no lo saca del carro no me dejes basura en el carro de por favor sí 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 eso es dejar de basura en favor qué sé yo en contra de lo que él está diciendo el que tiene hijos pequeños no puede tener carro impecable que moleste más que limpia en la casa por encima de uno en tu día y también es el día libre de la comida y si tú estás resacado tú te despiertas y encuentra la alabaza la alabaza de la del cuarto por ahí que tú no tienes como apiarte de la s es tu día libre y a ti lo que te levanta una aspiradora la comida está en la mesa así cuando te siente la mesa periódico limpiador de cristales un viaje de detergente y van arriba de la mesa está limpiando en eso yo tengo que sacar en eso limpiar también en eso yo tengo que sacar un plato aparte en mi casa a bueno te respetan cuando yo llego por brutal si si la si la mesa si está limpiecito está los platos ya encima de la mesa la niña la cambiada y está peinadita y cosas porque eso es importante claro eso es válido buenas bueno veo soy tu fan desde que estabas en el hormiguero pero en el hormiguero yo no salía es un programa programa muy bueno español buenas tú tuviste ya no a veces yo salgo todo tirado no verdad y sé que ya que tú andas todo tirado que a ti no te importa lo que diga eso no es nada yo no y esa camiseta no te la ponen para salir conmigo pero la estoy poniendo y hay una llamadita buena que cuando tú ya tiene unos unas horas en la calle dice a qué hora se le va a pagar el hallazgo al señor de la casa por ejemplo usted sale verdad y sale te dice yo voy para yo voy para juntarme con los muchachos del programa yo quiero ir vámonos pero entonces usted llegó al sitio y entonces como que ese no es ambiente entonces te quedas y la noche entera y ahí sí 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 tú no me hiciste caso la noche entera y que aquí que vamos a hacer pero es como caso si yo yo de ellos yo te quería ir haga su ambiente ahí mismo era compartir con los muchachos del trabajo hay que integrarse a señores así como dar los avisos así como dar los avisos aquí los casos que te están tocando no son casos personales por ejemplo te voy a poner un caso bueno cuando ya tus hijos alcanzan a poder llamarte por el celular llámate a tu papá llámate a tu país que no aparece papi a qué hora tú vienes no y los muchachos la inocencia la inocencia de los muchachos fue mami que me mandó a llamarte que dice mami que a qué hora tú piensas venir buenas señores mi trabajo me da la flexibilidad de recibirme vices casual más que a mí se me engaña, pantalones, pero de vez en cuando yo tengo los tres saquitos y me los quiero arriba para que no me voy a llegar a quedar chiquito desde que me pongo un saco en mí para donde tú vas y yo para la luna miren la llave del cohete dice desde youtube que cuando estás en el baño y te empiezan a preguntar cosas pero eso yo creo que aplica para los dos así yo estoy en el baño mi momento baño no me hables desde fuera a mí que ni me tocan la puerta lo planteamos lo planteamos aquí apúrate señores los espacios cuando uno está en el baño esos son espacios guarde lo que usted tenga que decirme y espere que yo salga o yo o por lo contrario o yo espero que tú salga pero no sabe no de quién te rompe tú sabes lo peor cuando te están haciendo una pregunta y tú estás cepillando mira tú vas a llevar la niña tú sabes que yo tengo una amiga que ella detesta le da rabia y hasta puede tener una pelea muy fea con su esposo y no pelean si él se le pone al lado cuando ella está cepillando los dientes es verdad ella lo odia es un momento es un momento muy claro me parece raro eso pero ella es así cada quien tiene sus temas es como cuando el dentista te habla con la movida en la boca o sea hola eres dentista sabes que yo no puedo hablar pero el dentista el dentista te entiende él entiende el idioma jaja sí yo tenía un dentista que era mi vecino y él me estaba tratando la boca entonces me decía y la doña como está y lo grande que él me respondía dice cóntrale que bueno yo te vi en el programa el otro día estaba hablando de un tema con yo un lío un lío buenas buenas si tú sabes que yo trabajo con mi celular y estamos ante mi tengo mi celular en la mano y tú comienzas a hablarme a hablarme a hablarme a hablarme y habla el momento tu suelta el celular lo puedes y tú te paras y deja de hablar y coge tu celular tú te quedas un ratito no usas el celular y te ponen a otro lado y desde que tú coge el celular y vuelve ahí vuelve la conversación y ahí te dicen cada vez que yo te estoy hablando con el celular ya hables un tema es un tema es un tema es un tema gracias de que don Carlos no viene mucho aquí cada vez que esos son seis cafés diarios se pasa eso buenas de estado muy gustoso buenas hermano adelante cásate y verás eso es un programa porque así es muy bueno si así es muy bueno así es muy bueno él llamó nomás para eso porque lo dejo de buenas bueno hola 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 esto explica para los dos tanto para el hombre para la mujer cuando te preguntan y tú donde tú estás y uno está en la calle eso le arde la sangre a uno chacha eso que te estén preguntando que donde te monitoreando yo quisiera preguntarle aquí vendiendo pero claro 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 no hay gente que te llama qué mal hablada es que ella quisiera responderle de esa manera yo le entiendo claro no 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 es un lío pero yonguito vamos cerrando este tema entonces consejo los muchachos caraquillo vamos con caraquillo ya mire bienvenido estás en el programa ya estoy durmiendo tu no la realidad es que caraquillo la resaca levado como a las 5 a la tarde como que tú dices hola buenas tardes mira la realidad es que a las damas a las damas eh si el hombre tiene su espacio respételo lo que hace tú peleando así como el hombre respete el espacio de la mano si ya tuviste que yo llegué en condiciones que no te voy a poner atención decía mi suegro mañana a los borrachos no se les pelea por los borrachos no entienden claro para que yo mire pero la risa como dice richel esto personal trate de que su hobby tengan cosas como de día la mujer detesta que el hombre llegue tarde y borracho a la casa no no eso ni yo lo perdono un día que pasa no importa pero si es un hábito tienen que pensar en que en qué es lo que a ustedes no les gusta que les hagan claro para no para uno no claro por último finalmente la mujer de este tiempo debe comprender que el hombre necesita de su espacio si no está incurriendo en algo malo dele su espacio que se lo merece sobre todo hombres como nosotros que no por la bota retuita correcto no no todos los que estamos en el panel los señores nosotros nos vamos recuerden nuestro canal de youtube suscríbase de la campanita y ahí están todos nuestros contenidos nos vemos el lunes el lunes y el lunes ya nos vemos el lunes feliz fin de semana para todos el gusto el gusto de las 12